Bueno, vamos a empezar a trabajar con este software, es el software Silvius 2.0. Es un software que nos permite diferentes elementos de visualización del sistema nervioso central. Una primera cosa que quiero que veamos aquí, después nos vamos a introducir puntualmente en todo lo que tiene que ver con tronco cerebral. Pero este sistema nos permite ver diferentes vistas, primero, del sistema nervioso central. Esto es una vista isomérica, como vista tres cuartos, como se llama aquí. Sin embargo, otra muy interesante, que ya la vimos antes, es esta vista, que lo quiero ver ahí, ahí estamos. Ahí tenemos una vista posterior, que nos permite identificar claramente qué es lo que se ve en una vista posterior. Y si ponemos una lupita aquí, y lo van a poder, ahí está, eso quiero hacer, ahí estamos. Si lo podemos ver, vemos que en la vista posterior podemos ver el final de la médula, o sí, el principio en realidad de la médula espinal. Y todo el tronco cerebral se nos va a ir metiendo y escondiendo ahí por debajo del cerebelo. Y esa extensión, ese vacío que vemos ahí, no es nada más ni nada menos que el lugar donde se va a posicionar el cuarto ventrículo. Tenemos diferentes formas de visualización de este cerebro que estamos viendo. Aquí estamos viendo una vista superior que nos permite ver las diferentes circunvoluciones. Y aquí podemos ver claramente cómo es esa vista superior si estuviéramos viendo a una persona de afuera. Muy, muy interesante en ese fenómeno. Bueno, aquí estamos viendo nuevamente esa vista de tres cuartos y podemos delimitar claramente los diferentes lóbulos y los diferentes accidentes geográficos. Con el giro central, o el giro de Rolando, como se le llama. Y aquí con el giro lateral, o la circunvolución de Silvio, que nos delimita frontal, parietal, temporal y más allá posteriormente occipital. No me voy a detener demasiado tiempo hoy en ver cada una de estas cosas. Entonces, probablemente en la clase de corteza cerebral vamos a realizar una aproximación más interesante de este software. Fíjense, ahí lo vemos nuevamente, nos permite ver qué pasaría si vemos desde afuera una cabeza particularmente. Y cuando lo vemos aquí, particularmente con la lupa, voy a sacar la lupa ahora, puedo ir recorriendo toda esa cisura lateral o de Silvio que estamos viendo ahí. Y que es la misma que vemos aquí en rojito, por ejemplo. Y ahí tenemos la cisura lateral o de Rolando. Y en la parte más inferior, fíjense cómo va colgando ahí el cerebelo. Esta es otra muy interesante, en la cual podemos observar una vista sagital, sagital media, exactamente cortada del medio. Y podemos ver los diferentes accidentes. Podemos ver, fíjense ahí cómo se ve el tronco cerebral de una manera muy clara. El cuarto ventrículo, ahí lo estoy poniendo justo por debajo de la lupa, la arborización del cerebelo. Fíjense, no solamente podemos ver el cuarto ventrículo, podemos ver el acueducto. ¿Lo ven el acueducto cómo va surgiendo ahí a partir de que vamos en forma más cefálica a partir del cerebelo? Podemos ver todas esas fibras que van recorriendo la protuberancia y le dan ese aspecto, lo digo siempre, pero en forma de toalla. Y luego podemos acercarnos a la parte ya más talámica. No solo eso, chequeemos un poco todo lo que es el cuerpo calloso, con su rodilla, con su cuerpo. Y, muy interesantemente, toda la circunvolución del cuerpo calloso, que es eso que va rodeando, que va formando y separando la corteza cerebral por un lado, del cuerpo calloso por el otro. Toda esta zona tiene una alta relevancia psicológica para procesos emocionales, hábitos. Está alterada en patologías como el trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo. Ya previamente habíamos hablado bastante de todo lo que tiene que ver con el tronco cerebral. Aquí lo podemos ver de una manera muy interesante, el tronco cerebral. Perdón, lo voy a poner de nuevo. Ahí lo estamos viendo. Esta vista que tenemos desde aquí es una vista anterior y esa es la vista posterior. Aquí es donde se estaría poniendo el cerebelo y ahí tenemos la lagunita, como dice ahí, del cuarto ventrículo. Podemos ver esas dos grandes estructuras ovoides. Por debajo de la misma tenemos los pedúnculos cerebelosos, que aquí no quedan tan claros, pero cuando lo vemos desde adelante, de la vista anterior, ahí vemos los pedúnculos cerebrales, perdón, no cerebelosos, y por sobre ellos todas las estructuras más huevulares, que son la de los tálamos y también la del núcleo caudado, en este caso particular. Por aquí tenemos la protuberancia y aquí tenemos el bulbo raquidio, propiamente dicho, con la decusación de las pirámides. Está un poquitito arriba, para mi gusto, ahí la decusación de las pirámides, y ahí cuanto más bajamos, más encontramos la médula. Me gustaría mostrarle una animación del tronco cerebral, donde podemos ir moviéndonos. Esto es como si estuviéramos viendo a la persona de atrás, desde la nuca, ¿no? El cerebelo está sacado, podemos ver toda la fosa del cuarto ventrículo, los tálamos por encima, y aquí al costadito los pedúnculos cerebrales. Ahora bien, si hacemos girar esto, vamos a empezar a verlo primero en una vista lateral, donde se puede ver claramente los pedúnculos cerebelosos, recordemos que ahí estaría el cerebelo, y ahí están los pedúnculos cerebelosos, y si la dejamos girar de frente, ahí tendríamos una vista anterior, como si estuviéramos viendo a la persona de frente, con el bulbo raquidio, la protuberancia, y ahora sí, claramente, muy claramente, los dos pedúnculos cerebrales del mesencefalo, en ese caso particular. Lo voy a dejar girando un par de veces, para que puedan apreciar claramente la estructura tridimensional de la cual estoy hablando. Sin embargo, lo que más me interesaría mostrar, al menos hoy, vamos a seguir utilizando este software en otras clases, por ejemplo, para hablar de todo lo que tiene que ver con la corteza cerebral, con las diferentes cortes y vistas que podemos hacer, eso lo vamos a ver más adelante, pero hoy me gustaría ir mostrando los diferentes cortes que podemos observar en el tronco cerebral y en la médula. Cada uno de los cortes que voy a mostrar ahora son diferentes cortes transversales. Por ejemplo, en este caso es la médula espinal a nivel sacro, la médula espinal a nivel lumbar, la médula espinal a nivel dorsal, cervical, y aquí ya nos metemos bulbo raquidio a nivel de la decusación de las pirámides, bulbo raquidio en su parte a nivel de la decusación de los lemniscos, eso es la parte más superior del bulbo raquidio a nivel de las olivas, las olivas siempre tienen, ahí las estoy mostrando, el núcleo olivar tiene esa forma como de bolsa, como de bolsa doblada que las estamos viendo ahí. Si seguimos más adelante, tenemos otra partecita, la parte justo del bulbo, ya casi a nivel de la protuberancia, y aquí ya vemos la protuberancia propiamente dicha. Esa es la parte que yo le digo más distal de la protuberancia, como la parte más de afuera de la toalla, que va formando propiamente dicho el pedúnculo cerebeloso, y ahí vemos todas las fibras esas que van corriendo, las pontinas que van corriendo de un lado para el otro, y ahí tenemos, ya lo voy a revisar, la verdad que me estoy enganchando, pero quería darle primero una vista general, esa es la parte más superior de la protuberancia, y aquí, aquí, ahí está, ahí tenemos el mesencéfalo, en sus dos secciones más superiores. Muy bien, primero quiero que veamos cómo se logra esto, son cerebros reales, que están tratados con diversas tinturas y con algunos arreglos fotográficos para que podamos darnos cuenta de las diferentes estructuras. Aquí estamos en la parte más caudal de la médula espinal, y quiero que se fijen lo ancha que es, ese es uno de los engrosamientos que tenemos ahí a nivel de la médula espinal. Fíjense qué diferente que es la médula espinal a nivel dorsal, a nivel como de la espalda propiamente dicha, porque claro, ahí no necesitamos tantas vías que entren y que salgan, no podemos mover la espalda, ni tenemos tanta sensibilidad, sin embargo, aquí abajo, claro, ¿qué necesitamos? Mover los pies y las piernas, por lo tanto hay un montón de nervios que entran y que salen, y por lo tanto ahí la parte gris, que acá se ve blanca, ¿no? Por la forma en la cual está teñida, es muy muy grande esa H. Ven el circulito intermedio ahí del conducto, muy muy interesante en ese caso particular. Esto que ven ahí es el final de la vía córtico-espinal, de esa que se decusa a nivel de las pirámides, que ahora es muy muy finita, porque es como un ascensor que va alargando todo a medida que va pasando y cuando va llegando abajo, a la parte de las piernas, ya esa vía es muy muy chiquitita. Viceverde, bueno, y de la misma manera, aquí lo que tenemos es el fascículo grácil. El fascículo grácil es el que recoge la información somatosensorial de los miembros inferiores. ¿Por qué no hay fascículo cuñado o coneiforme? Porque el cuñado o coneiforme surge recién a partir de la parte inferior dorsal, ya que ahí, perdón, toráxica, no dorsal, porque ahí va recogiendo información de los miembros superiores. Ahora, todo este sistema de la vía anterior, de la vía somatosensorial más importante, de información de tacto discriminatorio, de capacidades proprioceptivas, está solamente, a esta altura, a la altura del sacra, está solamente compuesta por el fascículo grácil. Bueno, subamos, pero fíjense, el sistema anterolateral ya está funcionando. Si nos movemos un poquitito más para arriba, ya se hace un, se mantiene bastante grande todavía la médula, eso es a nivel lumbar, la forma del H sigue existiendo, sigue estando el fascículo grácil acá en este lado, sigue estando el córtico espinal, a eso me refiero a este tema de que en todos lados vamos a encontrar el mismo tipo de organización, porque son haces descendientes y ascendentes que bajan. Aquí ha cambiado sustancialmente la cantidad de materia gris, y estamos a nivel del tórax, a nivel de la parte toráxica de la médula, y fíjense que obviamente ahí se va haciendo cada vez más grande el tráctico córtico espinal, porque es como que ahora todavía le quedan vías o fibras para desprenderse y para salir para afuera, las fibras que alimentan todo lo que son las piernas, esas todavía no han salido, digamos, es muy muy grande, estas son las fibras córtico espinales que recusaron a nivel de la pirámide. Y ahora sí, fíjense, fíjense que tenemos muy grande el fascículo grácil, que recibe información somatosensorial de los miembros inferiores, pero ya tenemos, ya tenemos algo de fascículo cuñado, que recibe información de los miembros superiores. Muy muy interesante esta forma de representar la información en este caso. Continuemos un poquitito más para arriba, y bueno, no quiero tampoco aburrirlos en este sistema, pero quiero que vayan solos ustedes revisando cada una de estas cosas que les estoy mostrando en este momento en particular, estos a nivel cervical. Pero fíjense el cambio brusco, brusquísimo que hay cuando me muevo de la médula a nivel cervical al tronco. Esto ya es bulbo. Y lo primero que quiero que vean es que acá la vía córtico espinal estaba separada. Acá está toda junta. ¿Por qué? Porque estoy viendo el bulbo a nivel de la decusación de las pirámides. Y por lo tanto, lo que antes estaba acá, de esta parte, en realidad está viniendo del otro lado acá, y viceversa. Lo que están viendo ahí es como se están cruzando las vías córtico espinales. Otro elemento interesante es que nuevamente, acá no están separándose el grás y el cuñado, siguen más o menos como venían a nivel de la médula. Si nos movemos solamente un poquitito más para arriba, un corte más para arriba, ahora vuelven a estar junto a las vías córtico espinales. Y de hecho acá se les llama pirámides. Recuerden que a nivel del tronco la vía córtico espinal se apelotona y sale un poco para afuera, hace como un tuérculo que les llaman pirámides. Acá están separadas, pero un poquitito más abajo, la que estaba de la izquierda se pasa a la derecha y viceversa. Entonces aquí las pirámides están juntas. Sin embargo, lo que ahora están cruzándose son las fibras motoras sensitivas y están dando lugar al lemnisco. Ahora la fibra, el grásil y el cuñado, han llegado al núcleo grásil y al núcleo cuñado, que son los somas de la segunda neurona, de las neuronas que toma la posta de la vía somatosensorial. Y estos dos núcleos que están acá van a dar lugar a estas fibras arcuatas que están viendo aquí, que lo que hacen es cruzarse, como están viendo en este lugar particular. Entonces lo que estamos viendo acá es el bulborraquidio a la altura de la grande cruzación de los lemniscos. Si nos movemos un poco más para arriba, ahora lo que vamos a encontrar ya es el lemnisco medio entero. Es decir, las fibras arcuatas se han juntado y lo que podemos ver es una vía que ya es ascendente. Estas, uy, toqué algo que la esloquea, ahí está. Esas son las pirámides en su parte más de arriba, son las vías descendentes córticos espinales, estas son las vías ascendentes somatosensoriales. Ese es el pedúnculo que está conectando con el cerebelo. Tampoco quiero dar tanta, tanta información. Aquí recordemos, este es el núcleo olivar, estamos a la altura del núcleo olivar de la médula, ahí volvemos a ver el lemnisco, ahí podemos ver el pedúnculo cerebeloso inferior. Y ahora ya cambió la figura totalmente, ¿por qué? Porque estamos a nivel de la protuberancia. Y una cosa muy importante que les quiero marcar es ese enorme agujero que hay al medio. ¿Qué creen que es el enorme agujero que hay al medio? Pues es el cuarto ventrículo. Recuerden que tenemos una conexión que viene desde el sistema ventricular que permite generar líquido cefalorrequido y eso va pasando por diferentes cavidades que son los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo y cada uno de estos están conectados por conductos o canales. El otro elemento que les quiero mostrar en esta vista más caudal, más ventral, más inferior de la protuberancia es nuevamente las fibras que van de un lado para el otro terminan por armar los pedúnculos cerebelosos que abrazan o tocan al cerebelo que estaría por detrás del cerebelo. Siempre vamos a poder encontrar, en este caso, el lemnisco medio y en la parte más anterior, perdón, en la parte más superior y en la parte más inferior vamos a poder siempre encontrar el tracto córtico espinal. Esta estructura de toallesca que yo le llamo de la protuberancia con todas las fibras que van de un lado para el otro se ve clara claramente en esta sección con todas las fibras y al costado de esas fibras forman el pedúnculo cerebeloso medio. Arriba siempre tenemos el lemnisco medial y en la parte inferior el tracto córtico espinal y ese agujero, que ahora sí le pone nombre aquí al software, es el cuarto ventrículo. La verdad que a mí, la verdad, este software me encanta para poder ir encontrando las diferentes secciones y también para poder mostrárselo a ustedes. Fíjense, aquí encontramos el gran accidente que uno puede observar en la parte exterior de la protuberancia que es el nervio trigémino. Esta es la parte más rostral, la parte más cefálica de la protuberancia donde si algo se exacerban un poco todas las cosas que vimos previamente todas las fibras que recorren de izquierda a derecha la protuberancia que luego terminan de armar el pedúnculo cerebeloso medio y en la parte más de arriba tenemos dos grandes haces de fibras que suben en este caso son los lemniscos y en la parte inferior nuevamente el tracto córtico espinal. Recuerden, ahora cada uno va por separado porque todavía no se cruzan o mejor dicho, ya se cruzaron, en todo caso el lemnisco medial ya se cruzó a la altura del bulo, de la parte de arriba y el tracto córtico espinal está bajando y se va a cruzar a la altura de la cruzación de las pirámides. Nuevamente podemos ver el cuarto ventrículo y también son visibles el pedúnculo cerebeloso superior que también está formado por el mesencefalo. Y el mesencefalo lo voy a pasar para no... Perdón. Esa es la unión entre el mesencefalo y la protuberancia y esa es la parte más caudal del mesencefalo propiamente dicho. Esos son los dos grandes pedúnculos, los dos grandes pirámides perdón, no pirámides, pilares que están comunicando tronco y protuberancia con el sección de telencefalo y diencefalo por delante. Y ahí podemos ver un agujerito mucho más chico antes veíamos el ventrículo, ahora vemos el acueductor cerebral. Y en este caso, recuerden, como estamos hablando a nivel de la parte más caudal, más inferior del mesencefalo lo que podemos ver es el colículo inferior. Si nos movemos un poco arriba vamos a encontrar también... ¿A dónde está? Me lo estoy perdiendo. ¿Dónde está? Bueno, por aquí tendría que estar el colículo super... Ahí está. No, me estoy perdiendo el colículo superior. Debería estar por ahí. Ahí está, el colículo superior, el agujerito del acueducto cerebral y yo lo que yo les recordé en la otra clase es muy muy grande el núcleo rojo. Siempre que encontremos este núcleo rojo, estos dos grandes ojos rojos que vemos ahí, estamos a nivel de mesencefalo y estamos a nivel superior mesencefalo. Vamos a tener el colículo superior y abajo el núcleo rojo que es una especie de primo. ¿De primo de quién? De la vía córtico-espinal. La vía córtico-espinal en todo caso está por aquí abajito todavía. Y les quiero mostrar dos cosas. Estos son los pedúnculos. Estos son los pies de los pedúnculos cerebrales que son como esas vigas que sostienen los tálamos y eso que está ahí arriba es el tálamo. Esos son los huevos que podemos ver luego en los dibujos hechos por los artistas. Los huevos o los del tálamo, el pedúnculo cerebral. Y recuerdan la sustancia nigra o nigra que yo les había mostrado en el dibujo como dos liñitas porque no había mucha forma de mostrarlo. Fíjense qué grande que es la sustancia nigra. Todas estas son neuronas dopaminérgicas que van a mandar sus axones hacia los ganglios basales y le van a dar fluidez al movimiento. Van a permitir el inicio del movimiento y cuando se dañan, pues bien, aparecen enfermedades como la enfermedad de Parkinson. Y ahora esto está ya propiamente en la unión. Fíjense, todo eso son esas enormes estructuras ovoides del tálamo y ya podemos encontrar el tercer ventrículo. Ya no tenemos el tercer ventrículo, ¿cómo se forma? Como si se juntan las dos estructuras ovoides, lo que queda en medio es el tercer ventrículo. Más abajo volvemos a encontrar el mesencéfalo con el núcleo rojo. Ahí encontramos, entre, fíjense, entre los dos pedúnculos cereales que tenemos los cuerpos mamilares que los podemos ver muy bien a nivel externo. Bueno, eso quería mostrarles un poco hoy porque muchas veces se nos hace difícil, la verdad que muy difícil, darnos cuenta claramente de dónde están las estructuras, cómo se relacionan las estructuras superiores con las inferiores. Así que les agradezco y espero que les haya sido de su utilidad. Chau, chau.